¿Qué tal Frank Amigos? Bienvenidos a una Frank Aventura Más Bueno Frank Amigos, el día de hoy hemos regresado a este bonito lienzo Donde bueno, pues se nos ha platicado que se aparece una puerquita Que caminan dos patitas Según nos dicen, esa puerquita se la pasa en este tipo de piedra sentada Vamos a decir que como agarrando el sol, ¿no? Y que la gente que la ha visto, pues han sido campesinos Que tienen, pues quehaceres en este lugar Las veces que la han visto, se dice que la ven sentada Y que uno de ellos intentó acercarse a ella Pues para verla de cerca, me imagino Y que bueno, cuando ya estaba cerca de ella Se levantó de la piedra Y empezó a caminar en dos patitas Y que se vino y se metió pues aquí al lienzo Y que en uno de estos lugares Exactamente no sé en dónde Desapareció Que la puerquita amigos Normalmente se ve llena de joyas Alajas, punceras, collares Y bastante, pues joyería Eso es lo que nos dicen Que es una puerquita muy rosadita Y que bueno, pues al parecer la cara no la tiene tan horrible Es como una puerquita normal Que de hecho cuando se levanta Pues va, pues haciendo sus ruiditos Y ya bueno, pues llega y se mete aquí Y se pierde Otros que la han visto Pues han temido de ella Y pues no se han acercado Pero bueno, el que sí se trató de acercarse Pues dice que eso fue lo que vio Y bueno, pues él cree que muy probablemente Hay algún tesoro enterrado en algún Algún punto de este lienzo Y el otro señor Simplemente dice que es un fantasma O un alma en pena O un demonio Ya, eso sí, quién sabe mis amigos Lo único que sabemos es que Pues aquí se aparece Pero nos ha tocado verla Ojalá que algún día tengamos esa suerte Y podamos captarla Aunque sea en cámara Les platico En el lugar hemos encontrado Bastantes buenos objetivos Bastante buenos amigos Hay mucha joyería regada Y bueno, pues el lienzo es bastante grande Por lo cual, bueno Pues hemos estado dándole en partes En partes, en partes Y ya que terminemos este lado Hay que darle todavía del otro lado Pues para no dejar nada, ¿verdad? O sea, que no se nos quede nada Que no se nos pele ningún buen objetivo Así que bueno Pues el día de hoy Le vamos a dar una muy buena buscada A este bonito lienzo Espero que disfruten de esta búsqueda Acuérdense de suscribirse al canal Compartir Y dejar su buen like Bueno, pues amigos Comenzamos con nuestra búsqueda Ya sacamos el primer tono del día de hoy Miren Chequen Hasta 78, amigos Vamos a ver Vamos a ver que sale Ojalá que sea buen objetivo Bueno, por lo pronto Necesitamos una piedrota A ver Vamos a ver si se encuentra Por ahí en la piedra Voy a quedarle más para allá Acá Hay mucho óxido, amigos Ya no me está gustando Aquí está, miren Aquí está Monedita, mis amigos Monedita Vamos a ver Mirate que va a ser una cochefita Efectivamente, mis amigos La que nunca nos abandona Miren José Fosky Pues nada mal De todas maneras Para ser el primer tono, amigos Nada, nada mal Vamos a ver Que fecha tiene 1960, amigos Ahí está, miren O 66 Se parecen mucho a los dos números No, sí, 60 1960, mis amigos Miren Josefita de las chiquitas, amigos Primer tono del día de hoy Pues nada malo, amigos Buena monedita Muy buena monedita, mis amigos Continuamos Aquí agarré un buen tono, miren Bastante, bastante Chilloncito No es muy alto Pero sí es bastante bueno, mis amigos Así que, bueno Pues vamos a ver Qué es lo que sale 55 me marcó Una tierra negrita Muy buena para las plantas Esta tierra, mis amigos Creo que ya Topamos con piedra Sigue estando ahí, amigos Sigue estando ahí metido Vamos a ubicar bien el punto Pues no Al menos el pinpointer No lo detecta Eso quiere decir Que está más profundo, amigos Y bueno Pues hay que excavarle más Sigue estando en el mismo punto Vamos a ver Al menos ahora sí Ya me lo agarró Y parece que lo tenemos cerca Miren Ya salió Ya salió Una tapita Una tapita Amigos De medicina Miren Una tapita De medicina Normalmente Usada para Las vacas Es con lo que se tapan Las vacunas Y bueno Pues esto es un pedazo De aluminio Por eso el tono Y bueno Pues hay que tener cuidado Porque normalmente Quedan vidrios Pues miren Ya vieron Ahí está uno Muy, muy, muy filoso Chequen Así que bueno Pues Ahí está el objetivo Continuamos Bueno mis amigos Continuamos con la búsqueda Y encontramos otro bonito tono Miren Bastante chillón Bastante, bastante Chillóncito amigos Vamos a ver Que es lo que nos está dando tono Amigos Por lo pronto Bueno pues ya llevamos Una josefita Y un pedazo de aluminio Es lo que ha salido Hasta ahorita El día de hoy Y bueno Pues no me quejo Porque Bien pudo haber sido Una buena joya O una buena moneda Esa tapita De vacuna Creo que sigue ahí Así es de que Nunca hay que perder La fe amigos Y a veces Hasta un objetivo Malo Pues bueno Te Como se dice Te endulza El día Mis amigos Porque Pues siempre es bueno Encontrar objetivos Antiguos Y bueno pues También comentarles Que el peor enemigo De un buscador Es el aluminio Porque se maneja Bastante bien Y el detector Lo detecta Como buen objetivo Miren Monedita Monedita Mis amigos Vamos a ver De que resultó ser Demasiada pátina Mis amigos Demasiada pátina Hasta si se le pegó En grande La tierra Parece ser un centavito Monograma Miren Ahí está La aguilita De pecho A ver Zeus Ven 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 Vente mi muchacho Cable Vente mi muchacho Cable Aquí tenemos La respuesta Para ver Que moneda es Mis amigos Gracias Zeus Espérame poquito Amigos Le voy a dar una talladita Con el cuchillito Porque esto No se va a quitar Ni con el cepillo Está demasiado pegado Bueno mis amigos Miren Ya le di una talladita Con el cuchillo Y bueno pues Hasta el cobre Le saqué Miren Ahí está La fecha 1935 Creo A ver O 33 A ver Espérame El último número No se ve muy bien 39 Miren 1939 Un centavito monograma Y estaba en bastantes Buenas condiciones Miren Aquí no le limpie Para que vean Que es la misma moneda ¿Vieron? Y ahí está Miren Centavito monograma De 1939 De cobre Por eso el tono Tan bueno Excelente Y muy buen objetivo Amigos Son de las monedas Que nos gusta encontrar Y bueno pues A mi Me encantan Están muy bonitas Y su diseño Se me hace muy chido Así que bueno Continuemos Bueno mis amigos Continuamos con la búsqueda De aquí Encontré otro bonito tono Miren No se le va tanto En ID Así que muy probablemente Sea un pedazote De aluminio amigos Pero de todas maneras Quiero ver que es No me quiero quedar Con la duda Lo bueno es que no está Muy apretado Bueno al menos En los primeros Cinco centímetros Aquí si ya Pegamos en tierra Y aquí se siente hueco Miren A ver Vamos a revisar Con pinpointer Pues miren Con el pinpointer Medio quiso agarrar Pero no muy bien Vamos a ver Que pasó Ya me lo está dando Más ferroso Como si fuera Un pedazo de aluminio Ahora si Casi confirmado Pero bueno Vamos a ver Aquí miren Ahí derechito PEDROVSKYY Ahí está Miren Salió Salió Este objetivo Y bueno Pues déjenlos Patico No es aluminio Y tiene una apariencia Bastante peculiar Miren Hasta me atrevería A decir Que es parte De un arma O formaba Parte de una Arma Esto si está Raro Mis amigos Pero tampoco Me atrevo A decir Exactamente De que era O a que Pertenecía Este pedazo De fierro Amigos Pero bueno Miren El tamaño El tamaño Que tiene Es muy Delgadito Y está Muy bien Elaborado Así Si que Puede ser Que si sea Parte De alguna De alguna Arma Alguna Arma Larga Pero realmente No lo sé Amigos Si ustedes Han visto Algo parecido O creen Saber De que Puede ser Pues ahí Pónganlo En los comentarios Es acero Y bueno Pues en una forma Bastante rara Miren Tiene como Un ganchito Ahí Pues bueno Otro buen Objetivo Mis amigos Continuemos Bueno mis amigos Continuamos Con nuestra Búsqueda Y aquí Agarra un tono Bien extraño Miren Porque extraño Amigos Porque me lo da Muy alto Pero no tan agudo Entonces eso puede ser O que está muy profundo O que es algo muy pequeño Vamos a ver Pero bueno Si me lo está dando En ochenta y tantos Eso quiere decir que Es un material conductivo Pero No me está dando Lo agudo que debería ser No está tan chillón El tono Para lo alto Que me lo marca Pues a eso me refiero Así sé que bueno Vamos a ver Ya me lo está dando Bien ferroso Amigos Bastante raro Bastante raro El tono Nada Nada Ahora ya me lo está dando Más para allá Mis amigos Se me está moviendo Demasiado ese tono Vamos a ver Vamos a ver Ahora ya me lo quiere dar Háganme el favor Algo está raro Está pasando aquí A ver Aquí ya me dio un tono Pero ya no es el mismo Ya es un tono Muy Muy bajo Miren Pues ya salió Casquillito Casquillito Amigos Un casquillito De calibre 22 Que tono tan horrible Continuemos Bueno Freque amigos Continuamos Con nuestra búsqueda Y aquí Encontré Un excelente tono Miren Es bastante chillón Y bastante bueno El aire Muy Muy bueno Mis amigos Así que bueno Pues vamos a ver Que es lo que nos tiene Guardar la tierra En este punto Mucho sacate En este pedazo Vamos a ver Que es lo que nos tiene Guardar la tierrita Aquí en este punto Amigos Creo que ya lo sacamos Creo que ya lo sacamos Miren Aquí está Aquí está Amigos Y ya me estaba Extrañando Ya me estaba Extrañando Porque bueno No habíamos sacado Ningún objetivo bueno El día de hoy Y bueno Pues chequense Esta belleza Mis amigos Chequense Esta belleza Anillote amigos Anillote Y pues Bastante bien Conservadito Dejen Me pongo en una En una sombra Mis amigos Hoy está pegando El sol Bien a todo Después de tantos días Con mucho frío Se siente rico Amigos A ver si no Agarramos el asiento De la puerquita Y se enoja Nos corre Miren amigos Miren esta belleza Chequen Ya tenía su ratito Ahí Ya tenía su ratito Ahí Y es un tremendo Pero tremendo Anillo Amigos Tremendo Miren Bastante Hermoso Bastante Bastante Hermoso Tiene una piedrotota Y seis Bueno Tres y tres Bastante Hermosa Hermosa La joya Mis amigos Bastante Vean nada más Que Preciosidad De verdad Está hermosísimo Este anillo Está precioso Amigos Está bien Bien bonito Bastante Bastante Bonito Amigos Mira nomás Morales Mira nomás Hoy les va a tocar Sobre Mis cabrones Excelente 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 Amigos La verdad Estoy Bastante Alucinado Porque Está Súper Enterito Súper Mega Enterito Y Esas piedras Están Hermosas Amigos Vean Que Belleza Chequen Ese brillo Nada más Mira Vean eso Dejen Lo contraigo Contra el sol Vean Ese brillo Esta piedra Va a ser Bastante Buena Amigos Bastante Bastante Buena Vean Eso Vean Esa Belleza Mis Amigos Excelente Objetivo Amigos Le acabamos De pegar Una muy Buena Pieza Que Bueno Pues Ya me Estoy Anseando Por Por Pesar El peso Está Bastante Bien Es decir Si tiene Buen Peso Y Bueno Pues Esas piedras Hacen Aún Más Pesado El Objetivo Amigos Está Súper Hermoso Y Creo Que El tesoro Del día De hoy Sin lugar A dudas Sin lugar A dudas Mis Amigos Continuemos Bueno Mis Amigos Eso fue Todo por La búsqueda Del día De hoy Me voy Muy Emocionado Y con La ansia De checar Ese bonito Anillo Con Ácido Y pesarlo Porque La verdad Está Bastante Grande Y esas piedras Están Enormes Y muy Hermosas Y si No Pues Mírenlo Aquí Está Preciosísimo Amigos Así que Bueno Pues Espero Que Hayan Disfrutado De esta Bonita Búsqueda Acuérdense De suscribirse Al canal Compartir Y dejar Su buen Like Ya saben Que Los Quiero Have you Ever Fell Are You Listening Damn Yeah 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 Uh